No olvides activar la campanita, me ayudarías bastante en la difusión de estos videos. El joven líder de alabanza de la gran iglesia, duerme agitado, un terrible sueño en la tormenta. En este sueño, él se ve descendiendo a una velocidad terrible, por un inmenso abismo, el cual parece no tener fin. Él siente como su cuerpo cambia, este muta a un estado espiritual, pues al parecer este cambio es necesario para poder aguantar lo que padece en ese momento. De pronto este joven llega a lo que parece ser un lugar enorme, el cual no se le puede ver el final. Este parece ser un gran valle, que de pronto, se torna en un lugar escabroso, lleno de horribles montañas. Este lugar cambia de forma a cada momento, haciendo ver que este es el lugar más inestable de toda la existencia. Es un lugar que no podría ni ser imaginado, por un hombre normal. Aún así este joven siente que alguien le empuja suavemente, para que este avanzara. Él siente un vavor enorme y no quiere avanzar, pues desde allí, escucha el fuego, que devora todo el lugar. Es un sonido tan fuerte, que estremece el espíritu de este joven. Él intenta regresar y salir de allí, acomoda el lugar, pero una voz interior le dice que avance. Esta voz es muy poderosa, y hace sentir a este joven, que está protegido por una fuerza superior. Al fin, este joven lleno de valor avanza, y se adentra en este lugar espantoso. Y al dar el primer paso dentro de este recinto, un gran sonido le estremece aún más. Son millones de gritos y lamentos, que salen de entre las llamas del suelo. Es un ruido que enloquece, hasta el más cuerdo. Un sonido que te hace despertar, a esta, que es la realidad absoluta, aún más real, que la vida en la tierra. Es tan horrible estar allí, que este joven no para de llorar del asombro y espanto que este lugar le provoca. Es cuando este joven, afirma que se encuentra, nada más y nada menos, que en el mismo infierno. De pronto, este joven es llevado a una velocidad muy rápida, y es puesto en medio de un gran lago. Pero este lago parece estar lleno de lava ardiendo, y también parece estar mezclada, con un tipo de carbón ardiente. Desde allí, en el aire, este joven puede ver, como de este lago, emergen manos de personas, que quieren escapar de allí, pero no pueden. Es como si se estuviesen ahogando, pero nunca mueren. El sufrimiento es terrible, y es más de lo que cualquier humano podría soportar. Es allí cuando el joven le pregunta a Dios, el por qué está en ese lugar. Y es allí, cuando una gran ola, abre el gran lago. Allí este joven, puede ver todo lo que quedó expuesto. Seres humanos sufriendo, y es también, cuando una sensación extraña invade a este joven. Pues en ese momento, él puede ver, y sentir, al pecado mismo, que fue alimentado por las horribles cosas, que estos seres humanos hicieron cuando vivían en la tierra. Actos atroces de los cuales, nunca se arrepintieron, sino que se glorificaban en ellos. Actos que quedan al desnudo ante este joven, quien desde el aire, queda atónito, pues estos actos se miraban en su mente. Nunca pensó que el ser humano podría llegar a ser tan perverso y cruel. Y a punto de desfallecer, el joven es llevado a otro lugar. De pronto, este joven, está en lo que parece ser un camino muy tenebroso. Un camino con un sendero muy largo, y al caminar por este, él pudo ver, como unos seres como demonios, traían arrastrando consigo, a un hombre con cadenas, quien al verle de cerca, el joven se dio cuenta que se trataba, ni más ni menos, que del ex ministro de música, el cual gritaba que le ayudasen, los demonios por su parte, pararon su caminar, y viendo fijamente con odio a este joven, le mostraron que el ex músico principal ya estaba condenado, y allí le mostraron también, que ese camino conducía al infierno mismo, que momentos antes este joven había estado, y también le dijeron, que llevaban arrastrando a esta alma, ya que pronto la arrojarían al mismo infierno. Un pavor se apoderó de este joven, líder de alabanza, y allí despertó de este sueño, dando un gran grito. Al día siguiente, este joven, se fue a la iglesia para los ensayos de la música, pero aún se sentía nervioso por el terrible sueño, que había tenido la noche anterior, en esto pensaba cuando en eso, el pastor le llamó y quedó helado, cuando le comunicó, que el ministro de alabanza, ahora artista cristiano, había tenido un accidente y estaba muy grave de salud en el hospital, muy cerca de allí, de inmediato el pastor de la gran iglesia, junto con el joven ministro, acudieron al hospital, y con esfuerzos, lograron burlar la seguridad del artista, y estando frente a él, le dijeron que orarían por él, pero aún así, estando en un estado grave, el artista le repudió, y les dijo que eran unos ignorantes, el joven ministro, le dijo a este artista, que le había soñado en ese lugar horrible, a lo que el artista le dijo, que eso era mentira, que no existía ningún infierno, que la biblia solo servía para sacar dinero, y que eso, era lo que él había hecho, pues con su propia boca él dijo, que su único dios, era el dinero. La sorpresa de esas palabras, se notaba en los rostros de los que le visitaban, no podían creerlo, pero aún con todo esto, y sobre todo en el estado grave, en el que este hombre se encontraba, asimismo, mandó a sus guardaespaldas, para que no solo sacaran de su vista, a estos dos hombres, sino que les golpearan sin piedad, así que estos dos hombres, siendo golpeados, escucharon al artista decir, esta será la última vez, que nos miraremos las caras. Nadie pudo hacer nada, para evitar que estos hombres, fuesen sacados a golpes del hospital, ni siquiera los guardias de seguridad del mismo, estos no metieron ni las manos, pues era obvio, que no le negaría nada, a este famoso artista, pues de hacerlo, se echarían encima la prensa, por lo tanto, los dos hombres golpeados severamente, se retiraron del lugar, pensando que allí, ya no había nada más que hacer, por el alma de ese ex compañero suyo. Esa misma noche, durmiendo profundamente, el joven ministro comienza a entrar, en lo que parece ser, un nuevo sueño, pero a la vez, es más real que la realidad, que vivimos en la tierra, de pronto, en este tipo de visión, a través de un sueño, un túnel horrible, aparece frente a este joven, no es un túnel desconocido, más bien, es el mismo túnel, que soñó la última vez, este túnel está en llamas, y azufre ardiendo, pero está solo, hasta que al final de este, se puede ver unas siluetas, que llevan arrastrando algo, así que este joven, esta vez, corre rápidamente, tras de ellos, y al estar cerca, puede ver con sus propios ojos, que estas son las mismas criaturas, que llevaban arrastrando, al artista, ex ministro de música, este tiene el rostro, totalmente rojo, y parece estar agonizando, los demonios, miran al joven ministro, y su presencia, les molesta, por lo que le dicen, que se largue de allí, el joven, por su parte, intercede, para que estos, no se lleven al artista, pero ellos le dicen, que ni siquiera él, podría impedirles eso, ya que el alma del artista, estaba allí mismo, y que sería llevado, al mismo infierno, en ese momento, el joven no entendía, pero le siguió, hasta que estos llegaron, hasta lo que parecía ser, el borde de un gran precipicio, desde donde, miles de almas, eran lanzadas, con gran fuerza y odio, por miles de criaturas abominables, allí este joven, se dio cuenta, que estaba en la gran orilla, del gran abismo, que es el infierno, lleno de azufre, fueron varias las veces, que estas criaturas, intentaron lanzar, al artista cristiano, al infierno, pero no podían, pues el joven ministro, estaba orando, para que esa alma, se salvara, así estuvieron, en una lucha espiritual, hasta que una de las criaturas, quien era un demonio, muy poderoso, se acercó a este joven, que oraba, y con odio le dijo, sé que quieres salvar esta alma, pero la realidad, es que esa alma, ya está perdida, aún con tu intento, de que el cielo te escuche, y la salve, pues esta alma, por sí misma, negó a tu dios, aún en los últimos momentos, entiéndelo, y respeta, el libre albedrío, que esta alma tomó, así que ya nada, puedes hacer por él, al decir esto, el demonio tomó, por los brazos, y los tobillos, al ex ministro de música, y le arrojó al infierno, con tal fuerza y furia, que provocó, un gran estruendo, al tocar ese lago, ardiendo en fuego, y ya no fue visto más, por su parte, el joven, se quedó allí, contemplando todo, llorando, pues ante sus ojos, toda esperanza, se había apagado, para salvar el alma, de este ex ministro, allí se quedó inmóvil, hasta que sintió, que algo invadió el lugar, algo tan poderoso, que los suelos temblaron, y las criaturas se escondieron, y el joven al voltear, para ver quién era, miró a un gran ser, fuerte, y con voz de mando, este le tomó del brazo, y le sacó de allí, provocando un gran ruido, de repente, el joven tomado del brazo, por este gran ser, fue llevado, hasta lo alto de la tierra, allí, en el pleno universo, el gran ser, le dijo a este, que siguiera adelante, y que la fuerza del dios mismo, estaba con él, fue aquí, cuando el joven, quiso hacerle unas preguntas, pero todo se apagó, repentinamente, poco a poco, todo ha sido un sueño, una pesadilla horrible, pero esta fue tan real, que hasta puede oler, ese aroma de azufre, penetrado en sus ropas, pero también así, miró como en uno de sus brazos, una marca como de una mano, resplandecía por un brillo, este brillo se fue desvaneciendo, ante sus ojos, después de todo esto, este joven se levanta, y se alista, para irse a trabajar, esa mañana, él escucha algo en la radio, que le pone los pelos de punta, pues una noticia, está causando revuelo, pues el famoso artista cristiano, había fallecido la noche anterior, fue una batalla, para tenerlo con vida, pero este, había caído en coma, cinco veces, en dos horas, como que algo, le traía la vida de nuevo, pero este al final, murió, el joven fue inmediatamente al hospital, pero el cuerpo ya no se encontraba allí, pero este joven, pudo platicar con uno de los médicos, que atendieron al artista, y este le dijo, que este había caído en coma, cinco veces, pero que al final, justo antes de morir, este médico escuchó, como este artista, gritaba que no dejáramos, que esas criaturas se lo llevaran, y decía también, que estos le quemaban la piel, cuando le tocaban, esto impactó al joven, pero lo que le dejó perplejo, fue cuando el doctor le dijo, que este después de morir, mostraba unas extrañas marcas, en sus brazos y tobillos, unas marcas que parecían ser hechas, por unas manos o garras, pero que estas marcas, eran en realidad quemaduras, las cuales cicatrizaron en el instante. Todos lloran la pérdida, de este artista en el cementerio local, asimismo varios cristianos, que le tuvieron como compañero, en un tiempo atrás, hoy le dan el último adiós, ante un cielo, que parece no parar de llorar, pues la lluvia cae constantemente. Pasaron los días, y una noticia salió a relucir, una noticia que sacaba a la luz, secretos muy oscuros, que hoy son públicos, secretos de este mega artista cristiano, esta noticia era cerca de la doble vida, que este artista llevaba a cabo, desde prácticas de lascivia y fornicación, hasta el uso de drogas, y perversión de menores, asimismo también se le descubrió, que este hizo varios robos, a varias iglesias, este las visitaba, y vaciaba los fondos de estas, mediante fraudes, los cuales nunca le pudieron achacar, pero que al final, resultaron ser ciertos, es un verdadero escándalo, y es aquí, cuando todos sus seguidores, se arrepienten de haber seguido, a este pseudo artista, que al final, solo les trajo desilusión, y tristeza. Hoy en día, este caso está casi olvidado, no tanto si para el joven, que hoy es un pastor, de una pequeña iglesia, iglesia a la que se entregó, en cuerpo y alma, sentado en el patio de su casa, en su día libre, recuerda ese evento, en el que estuvo literalmente, en el mismo infierno, mediante una visión, de un sueño, hombre que nunca olvidará, que ese ex músico de alabanza, estará seguramente, sufriendo allí, por toda la eternidad, dando así ejemplo, de que no se necesita, ser músico con muchos dones, para ser un hombre mejor, solo se necesita, un corazón sincero, para hacer el bien, ese es el verdadero don, que el ser humano posee, un corazón entregado, a la luz. Si el video te gustó, dale like, compárteme en tus redes sociales, y no olvides, suscribirte a mi canal, hasta el próximo guión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!